Dijo Daniel, yo no fui marica, me dijo el suelo. Dios, tienes que ponerle cartón y atienda por aquí. Ah, a mí no se confía. Sí. Velo, vente suelo, me lo sé bien, era bien. Bien cerquita y ahí le va a que quiera. Y yo estaba sombrero. Le hago cien a ellos y yo me encierro en el cuarto enseguida. A ver, yo creo que se me dieron.